Muy buenas a todos, soy Dani, soy un artista 3D de Barcelona. Me dedico a carácter y criatura artist. He trabajado en varios proyectos freelance, tanto de coleccionables como algunos en cargos real-time. Además, he sido profesor en una escuela de 3D de Barcelona, encargado del área de personajes. Y bueno, voy a presentaros un poquito la charla, donde hablaremos en cómo enfocar el trabajo de anatomía facial para criaturas. Os enseñaré el workflow que yo utilizo y veremos paso a paso todos los puntos que nos pueden ayudar para hacer y conseguir un buen resultado. Nos vemos pronto y que vaya muy bien.